Fue el miedo de acercarme Pero no sabía, ma, fue como llegarte Es que yo no sabía más, sentaba puesta pa' mí Solo espero que mi confesión no llegue tarde a tu corazón Sigo queriendo entrar a tu corazón No soy mi tiento, la gana de llegar del miedo la ataco subiendo Hoy voy muriendo, poco a poco, no hay corazón roto Y mi alma vacía, pensando en tenerte de madrugada y de día Y anhelando ese día con que tú seas mía Sobrado de aquel día, cuando me dijiste que conmigo tú saldrías Acoballao desde siempre, buscando la manera de poder satisfacerte Y complacerte, un mundo gris sin tenerte Si no te tengo a mi lado es como estar ausente Sin ti me siento perdido No eres mi son y abrigo Sin ti me siento perdido No eres mi son y abrigo No eres mi son y abrigo Sin ti me siento perdido Pero yo no sabía más Fue como llegarte Es que yo no sabía más Que no estabas puesta pa' mí Solo espero que mi confesión no llegue tarde a tu corazón Damos la oportunidad de conocerte mami, de saber lo que es si siente estar contigo, yo quiero ser tu nera y tu mi chica chilindrina, voy a pensar en ti, cada día ya no aguanto, las ganas de tenerte son a cien, viví sin ti en el mundo de la basura sin content, es fuerte la madera mami sin comejen, jugándote con lupa te encontré a ti que bien, voy a pensar en ti sin tomar al día, me voy a creer que tu seas mi anatomía, que no te dije nada mala mía porque me cero en un circulo de bien y fantasía, nunca trates de ocultar lo que sientes, porque cuando lo demuestres, quizás será tarde, el inter-record, la compañía, me interbalanza, a nivel o mal hecho, DJ Nemesis, es la melodía que el pipito produce. . ¡Suscríbete al canal!